¿Qué es la Secretaría de la Mujer? En realidad, bueno, fuimos con el equipo técnico, la psicóloga, la licenciada en trabajo social, hicieron las visitas correspondientes, bueno, donde constataron toda la situación de esta señora que se encuentra... Tomamos el caso con los informes psicológicos y de las trabajadoras sociales, se llevó el caso a la justicia, a los efectos de que algún juez adopte una medida urgente y hasta el día de la fecha todavía no se ha expedido. Si bien la causa ya radica en la Cámara Segunda, a cargo del juez Walter Peralta, Secretaría B, y la acción la promovió el Ministerio Público de la Defensa a cargo del doctor Pablo Cubillos. Gracias. 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 Gracias.